Bienvenidos a Entre Humo y Espuma, el podcast que dura mientras haya cerveza y cigarros O lo que sea más parecido a una cantina local El día de hoy tengo a unos hermosos invitados Que son la dibujante de furros góticos porno, Shari Noko Hola, Uriupin Y tenemos a Dante aquí a mi lado Ah, y Dante Straub Uriupin ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? Soy relleno Soy relleno Bien, yo creí que el chocolate lo chocolate haría Que no nos hablan de la vida Es que este es un podcast fitness ¿Fitness? ¿Por qué? Sí, es un podcast fitness ¿Por qué? Porque no se advirtieron tacos ni chocolates Ah, que la madre Yo creo que es gorda, ama eso Yo tengo un gato negro 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 Como la noche Este es un podcast específicamente furro Porque es una gata, un delfín y un zorro No, el día de hoy El día de hoy, pues el chocolatero de momento no se ha podido presentar Tenemos un proyecto pendiente con el chocolatero Nada más que tenemos que ir organizando bien con las fechas Este, y pues taquito le salió un compromiso con familiar de último momento Por eso no se pudo presentar Pero pues, igual cualquier cosa van a evitar Y pues ya si se puede meter van a estar aquí en el disco Porque ya todo el mundo lo sabe Pero, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me sorprende que no hayamos hablado En todo ese tiempo en ninguno de los dos podcasts Bueno, o sea, en el otro podcast, en el EPQND Ya hablamos de videojuegos, pero hablamos como videojuegos raros Ah, caray, nunca hemos hablado de videojuegos Hablamos de videojuegos raros, es el segundo capítulo Ah, caray Fue el segundo capítulo del podcast, videojuegos raros Me acuerdo porque fue el de pingüinos radioactivos y... Ah, los musculosos haciendo poses Y no, los yoyos No, no son yoyos Son musculosos En traje de baño, bien Se dicen los mamados Pero para ser una bola de gamers, realmente se me hace muy raro que jamás se nos haya ocurrido hablar de videojuegos Normales Sí, o sea, en general, o sea, de... Pues es que este podcast es más que una... es más que nada una plática de peda O sea, es básicamente... Y pues, ¿cuántas pedas no hemos tenido teniendo pedas que no han sido grabadas y que han sido sin normales? Donde básicamente la mitad del podcast es platicando de videojuegos Entonces... ¡Oh! La mitad de la plática ha sido como de videojuegos Entonces es como de que... Me sorprende que nunca se nos ha ocurrido hacerlo en vivo O sea, platicar como en general de videojuegos O sea, pero pues el día de hoy pues vamos a estar platicando de eso Ahorita... Probablemente ya para la siguiente semana Ya que se reíste bien todo el pedo y que ya nos regresemos bien Eh... Voy a empezar... Vamos a volver a tener invitados aquí en el... En el Entre Humo y Espuma Bueno, dos semanas porque pues la próxima semana de PQND Pero... Este... Ya vamos a volver a tener invitados en vivo Tengo dos presentaciones interesantes Vamos a volver a invitar a raperos Nada más que ahora aquí de... De Regiolandia ¡Uh! Asesino 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 Para empezar este güey es de Ciudad de México No importa Me cayó bien aunque sea Visco Es que sí viste... Lo que les envié de Oscar Burgos Sí, 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 sí No mames, es la neta del planeta Estuvo chido, estuvo chido, estuvo chido Mi favorito fue el norteño, sinceramente El norteño siento que fue el que se aventó Oye, Plátano, siento que no nos permitieron chistes más culeros Díjate de eso También el cojo feliz se la chutó porque dijo Mejor ya dejemos de hablar de... De muertos porque se les antojando a Platernito hacer un chiste El chiste culero, que no debería decir porque estoy en Monterrey Literalmente, pero es el de, ¿cómo se llama? Le digo, este... A Platernito ya no, este... Este, ¿cómo se llama? Ya no puede poner ese tipo de chistes O el papá de Devan y Jay encontró otra mina de oro Aunque también, este de Franco también se llevó lo suyo Dice, ¿a qué hora estoy teniendo un diyabú? Piche Platernito, yo arreglando tus cagadas El que le tiraron al principio es como de que... Este, el de... ¿Cómo era el de... No, güey, es que... Franco Escamiria es como Luke Skywalker Vio bien poquito a su papá A mí me encantó esa Oigan, hablando de cosas así de... De Rose y todo eso, la neta me encantaron Pero yo sí A mí igual, pero es que yo luego me pego a la moral O sea, el problema es como de que... Yo, o sea, como... No me gusta tirarme rosas, pero tengo muy buena agilidad metal Para hacer chistes y hacer dobles sentidos con cosas Entonces es como que... ¡Eres rapero! Sí, pero puedo hacer un Rose, pero luego te sientes mal de que hay O sea, hasta la fecha me siento... Que... Sigo pensando que me duele el hecho de que... De que no hayas... Que no hayas subido tu Rose, Shari O sea, su Rose, tu Rose se perdió en el infinito Y en el infinito y más allá, lo siento Soy muy floja para guardar los videos Me hicieron una entrevista hace poco Ah, cuenta, cuenta ese pedo, cuenta ese pedo De hecho... Puta, lo envié al grupo de que iban a hacerme una entrevista Sí, pero trabajo Lucy No, estuvo chido Lo organizó Salva Un cuate que está también conmigo en el Twitch Este... PJ Salva Por lo general... Este... Él estaba... En plan de... ¡Ya volviste! ¡Al fin volviste a Twitch! Y yo así de... ¡Sí, sí, sí! Y dice... ¡Qué bueno! Porque tú eras la última persona que ibas a entrevistar Y yo así de... ¡Ah! Casi, casi me sentí en modo de... ¡Volví a casa, baby! Este... Pues ahí... Ahí... ¿Está resumido? ¿Lo resumieron? Pues no sé si lo resumieron Pero sé que ahí está Ok, si tienes oportunidad Pregunta y para que al final Demos recomendación Y que pongamos el link Para que la gente lo vaya a ver Este... Pero bueno Vamos a empezar con el tema de hoy El tema de hoy Quedamos a hablar de videojuegos Ok, este... Obviamente cada quien empezó Es un videojuego No, no es cierto No, mame Ok O sea, ¿cuál fue? O sea, ya sabiendo que eran videojuegos Ya teniendo así como que la consola ¿Cuál tenía que como que el primer videojuego que jugaron? Porque por ejemplo O sea, obviamente yo jugué la culebrita Buscaminas El pinball de la PC original Del espacial Pero yo recuerdo mucho De que yo cuando estaba más chico Mi familia solía ser más religiosa Y fuimos a una... Digamos a como reuniones de... De católicos De familias católicas Y además me gustaba ir Porque pues el morro que ponía la casa De los papás que ponían la casa Tenía la Gamecube Entonces siempre nos poníamos a jugar retas De Mario Party Y Super Smash Y Mario Kart Pero Ya primero... Los primeros juegos El primer juego que recuerdo Que haber jugado Ya sabiendo Ya teniendo una consola Ya teniendo algo así En mi propiedad Ya como que empezó mi historia gamer Fue los... El Crash Bandicoot 1 El Crash Bandicoot 1 El Crash de carreras Y después Los Spyro Los Spyro Me acuerdo porque fueron Los primeros juegos originales Que tuve De ahí creo que tuve Otro juego original Que fue el de Budokai Tenkaichi 3 No, Budokai 3 Tenkaichi Y ahí casi El resto de juegos Que tuve eran piratas Todos Todos vivimos de la piratería Al menos una vez en la vida Excepto en Estados Unidos Porque es ilegal No te creas También ellos Hacen trampitas No son tanto O sea La trampa de ellos Ahora tu mejor Con situación Que la Playstation 1 Siempre fue muy pirateada Si Es que no había necesidad De piratearla Como te leía Cualquier disco Que fuera CD Cualquier cosa Que pusieras En un disco de CD De DVD Perdón Lo iba a reproducir Esa chingadera O sea No importa que fuera No tenía que ser En un disco en específico Podías poner Podías programarte Un juego pendejo En 8 bits Y ponerlos en un disco Y esa madre Lo iba a correr ¿Qué te decía? Pero de que Lo iba a correr ¿Y quién dijo Doom? ¿Doom? ¿Oy quién dijo Doom? ¿Qué pasa? Creo que Ajá Mi primer juego Juego Lo que inició Mi 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 Lina curiosidad Hacia los videojuegos Fue Croc Había Un juego Que era de la Playstation 1 Se trataba de un Codrilo Que era criado Por unas bolas De pelusa Y llega un sapo Y Encarcela ¿Verdad? Llega No La risa Porque encarcela Todas las bolitas De pelo Bien Bien majas Bien monas No No estás hablando De la conquista De España ¿Verdad? No Hacia México No O sea Yo lo veo Todavía diferente Es que técnicamente Si estaba haciendo Un cocodrilo Que estaba siendo Este O sea Criado por pelusa Técnicamente Ya lo estaban preparando Para hacer unas botas Con relleno No A mí me encantaba Croc Y era bonito Porque era plataformero Era Era curioso Porque Como Como en aquel tiempo Crash Bandicoot Era El único Que era así Tipo plataformero Que no fuera Tomb Raider Y todo eso Si 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 Creo que Croc Fue mi inicio De ahí fue Tomb Raider De ahí Justamente Eh Sonic Pero Fíjate que el Tomb Raider 1 Lo die Ok ¿Por? Eh Porque me perdía ¿No le duraste? Era curioso No eran lo suficientemente buenas Para ti ¿Pande? Esas tetas pixeladas No eran lo suficientemente Buenas para ti No Es que me perdía Me Me encabronaba Porque era fácil Perderte En Tomb Raider Y yo llegué A El punto No No Bueno No sé Sé que era abierto Era un Algo abierto Pero había momentos Donde ya me calaba Me castraba Y Me encabronaba Muchísimo De ahí Completamente Completamente Posesivamente Fui completamente De Sonic Sonic Ah Mata al bichito Mátala El que No lo va a comer Ah Qué asco Se lo comió ¿Qué decías? Mi gata Se come un bicho Qué horror Qué asco Se come un político Pero 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 A Cristiano Ronaldo Al bicho Qué asco A Cristiano Ronaldo Y tú Dante ¿Cuál sería tu primer videojuego? Putas El primero El primero El primero Tan rápido Empezando con juegos Kentai Eso fue en los segundos Este Hay que tener en cuenta Yo para la edad que tengo Uno pensaría Ah Tú jugaste juegos de la Play 1 Falso Por Por Ayuda de mis tíos Habíamos conseguido consolas Viejísimas Estados Unidos De entre ellas Un viejo Atari 2600 ¡Hala! Sí La tenían Cuando se chingó Pues ya Se quedó como un recuerdito bonito Y Una consola que de plano Aún sigo buscando en la actualidad Pero Pues Por pobreza No puedo comprarla ¿Super Nintendo? No Aún más viejo que eso ¿Qué? Una Sega Master System ¡Ah no jodas! Sí Yo alcancé a jugar Esa Esa consola Con unos Controles Literalmente Rectangulares Con punta Esas Esos controles Tenían punta Imagínate Imagínate lo doloroso Que era jugar ese juego Jugar durante bastantes Periodos de tiempo Y que el control Sentía que te apuñalaba Los dedos O las palmas En este caso Pero al mismo tiempo Mi Uno de los primeros juegos Que todavía Recuerdo con cariño De los primeros primeros Era Double Dragon Para la Sega Para la Sega Esas si eran Ya de ahí El tiempo pasó Y pues también fuimos Adquiriendo una Super Nintendo Y ya sabes Los clásicos Los Super Mario World Yoshi's Island Este Super Turrican Era un tipo ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Tipo Metribania Ah, ok, ok, ok La verga Metribania Este podcast Perdón la interrupción Este podcast Se olvió un poquito Más grasoso Porque ¡Ya llegó el taquito! Ya no es Fit Bien Tacos, saludos ¿Cómo estás? ¡Tiñor! No me estás No te escuchaste Taco Creo que no te escuchaste Tico Sí Ya 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 se me Tico Ya te escuchamos ¡Ajua! Muchas gracias Me vino la familia De fuera Se me pegó El acento Ya Ya no No No, pero acuérdate Que yo nací En el norte Y en el sur Y vivo En el sur En el centro Del planeta Entonces Taquito Taquito No es un taquito De pastor Ni un taquito Así de asada Taquito Es un taquito El vapor Es un taquito El vapor What the fuck ¿Por qué? Es que aquí En el norte O sea Los más comunes Que logras ver O sea Obviamente Son los tacos Aquí no le dicen Pastor ni asada Es Este Es Pastor de ¿Cómo era? Pastor de Bistec Y trompo Taco de bistec Y taco de trompo Pero Yo te llamo Taco de marín Pero aquí hay algo Que te pende mucho Las mañanas Que son tacos al horno Que son básicamente Te los meten En una olla Como de tamales Güey Y tienes esos taquitos Nada más doblados Como así Como si fuera Taco de canasta Como taco de canasta Y te lo montan En un platito Y achi no su madre Ah bueno En tampico Güey Así como los dices Los hacen como Flautitas O sea Literal el taco Así de bistec De pastor Todo Y lo meten a freír Y ya sale hecho Y eso es una flauta Güey O sea Y yo le dije Hola Pero no mames Yo pensé que me iba a traer Así mis taquitos dorados Este Pues así Con su crema Su queso Y me dijo Que ña3 es eso Yo no mames El veracursano típico Que puta Me está hablando Esta chingadera Y ya está diciendo Un pacho Y no sabe Lo que es un taco Antes Es que Chañaca Sí Chañaca 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 Aquí tenemos Un taco De taco De pato Y taco De jade Y taco De jade Y que Pero No 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 Ay ni Fenol Ay ni Fenol Ok Taquito Estamos Hablando De que hablan De que hablan De videojuegos Estamos hablando De videojuegos En general Los videojuegos que te recuerdas De la infancia Juegos que siempre Empezas tener Ahorita estamos Platicando de cual cosa Tu primera experiencia Jugando juegos Taquito es la que va a tener Estas experiencias más actuales Porque creo que es la más chica De aquí Mi primera experiencia Jugando juegos Literalmente fue Que mi hermano Hiciera como que Estaba yo Jugando Y según conectada El otro control Esa fue mi experiencia Mi primera experiencia Jugando O sea Yo creí que jugaba Todo el tiempo Yo eso se lo hice Empecé a hacer a mi hermana Pero hasta después Era como Jugamos las partidas Veía que se emputaba Y ya que se emputaba Un poquito Era como que Ok Mira yo te ayudo Vamos a hacerlo acá Y hacemos la misión Juntos Y le decía que era un NPC Entonces el NPC Pues hacía todo Ve 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 Cómo se siente Y está como todo feliz De que Ay ya ya me sale ¿Qué es lo único? No Diezmo No sé ¿Qué acentos Estás invitando Alex? Estoy haciendo el acento Estereotípico Veracruzano Pero no el que Nadie tiene En Veracruz Es que Ah bueno Eso te iba a decir Porque en Veracruz Este No hay No hay como que un Un acento Veracruz Ese es de Tabasco El más cagado El más cagado Es el de Mérida Es el de Mérida No En Veracruz En Veracruz Les voy a contar algo Les voy a contar algo Cuando 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 llegué a Vivía Mérida Me daba No sé Me costó mucho adaptarme Al principio Porque hagan de cuenta Que yo llegué Y pues dije No mames Pues ya no Clases de universidad Ya Serio Todo Doctores Tejido Pulpar Todo ese pedo ¿No? Porque era lonto Y no mames Me toca una clase De anatomía dental Y un pinche profe Pero Así yuca Yuca Y empieza Buenas tardes Chicos Vamos a hablar Hoy de la cúspide De los dientes Y yo de puta madre Wey Te lo juro Que cuando Estaban los putos días Wey Estaba yo de Y el vato Y la cúspide Con la cámara Pulpar Y yo de Y yo de Biste A la virga Como Poco atención Wey Me cagaba de risa Se los juro No podía No podía O sea Y luego Hacían juntas Juntas series Wey De No muchachos Pues de esto y de otro Y así wey Yucateco Así de El programa Para cambiar Para su titulación Y yo de Biste a la virga imagínate eso es un funeral no yo me imagino eso a la persona a la persona a la persona de toda la noche eh este no es que eso me pasó una anécdota aquí en veracruz que es como que le dijeron y como le hacen osea como para entenderse uno reírse si se acaba la batería osea es que tu no tienes acento ahorita tu que vienes a la cara osea seguro yo si tengo un poquito de acento pero no tengo tanto acento lo que pasa es que siento yo que como tienes la voz grave y fuerte creo que es mas que nada eso si osea porque osea has visto alguno de monterrey algún regio con voz de pito queriendo hablar asi pero con voz de pito si estamos bien están hablando de acento si no te pelan por lo que veo si si es algo que esperas iba a leer los comentarios pero le quería terminar la parte pero este ah le estaba contando primero a diezmo que le estaba diciendo no es que es el acento que tengo que la anécdota me pasó aquí en monterrey que como se aguanta que allá todo mundo habla como volador de papantla de quien de quien hablan ya me mutearon aquí en monterrey me estaban diciendo es que como se entienden no se ríen allá todo mundo debe hablar como volador de papantla y es como que yo a chingada le digo como le digo no pues asi como como hablan los voladores de papantla yo tambien escucho hablar aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa se mamo tengo un amigo que me conto hace poco que vio como una vez de morrillo le toco ver como se cayó un volador de papantla a ver es divertido se mato el diente ese es que entonces ya no era volador de papantla era nada mas papantla como dices Shari yo ya vi ese tipo de detalles yo si he visto cuando se cae es divertido no se es cagadisimo yo se que no me debo recurrir de la muerte ajena porque no debo de hacerlo y justo de decir y justo de decir un sueño para otros un trauma para algunos ahora si Zura que onda como estas bienvenido hace tiempo que no sabia de ti wey este que onda que onda bien 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 esta aparecido como todo estábamos hablando de videojuegos ahorita empezamos a hablar de acentos por algunas razones pero este ah DSMoke también dice me paso en querétaro cuando andaba en uber me dijeron que no hablaba como veracruzano es que si osea todo el mundo piensa en todos que todos los que todos en veracruz hablan No, 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 es como mi combinación No, lo de la cruz hablamos ahí O sea, como cantadito Ajá, o sea, cantadito Hablamos así Aquí está Dante En el dibujo Dante está acá Con nosotros Es que me habían robado la cuenta y después de casi dos años La recuperé, no mames Ah O sea, pero alguien grababa ¿Alguien grababa streams de tu canal o qué pedo? Entonces ¿Quién era el que entraba a los streams a comentar? A la bestia Ahora tengo miedo, wey No, más me la robaron Ya estoy hablando como Entra la nueva cuenta Y una morra chichona Gracias chicos Yo soy short Suponiendo es una calma falsa Qué madres de eso ¿Por cuántos beats Haces el papuré? ¿El qué? ¿Haces el papuré? ¿El gudetama? ¿El gudetama? ¿El gudetama? ¿Cuánto? Ari Gameplay mueve las chichis y baila Papuré, papuré Te dan dinero y haces ese pedo Nadie O sea, estaría chido Pero Estaría chido El único problema es que este stream es sin cámara Entonces No pu... ¿De dónde puta saco las chichis? No, o sea No sé, o sea No hago papuré con los huevos o algo así Pero no, o sea Niña, tú ya tienes pareja No puedes hacer eso Ah, quiere decir que no ¿Quién? Tú Yo no No tengo ¿O que no? No Ya no ¿O que no? ¿Y el rockero? Ya, ya, ya cuente Ya cuente El chisme lo contamos después Sí, ya Luego les cuento De plano ¿Eh? Eso ya valió Dice Dice Sura ¿Y el lonche? ¿Qué lonche? ¿Qué lonche? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La botanita La botanita Oh, aquí hay Pepsi El Pagueti No Shari, no me has invitado a tu casa, Shari El que te andas comiendo Pues cuando Pues cuando digas, güey ¿Qué día andas libre? Todos Todos de agoste Digo, dos de agosto Y dos de abril Ah Se me buvió la Shari Es el día del coito En tu casa, Shari Es el día del coito Es que ahora Shari Es inclusive ¿Cómo que el día del coito? ¿Eh? ¿Tú que el día del coito, no? Pendejas Son unos días Una de mi boda Y dos cuando voy a ir a la convención anime Pues por eso Una es día del coito Y la otra vemos ¡Qué carajo! ¿A poco no coges en la boda? ¿A poco uno no coge después de su boda? No Siempre se duerme uno ¿Tú crees que te da el alma para aguantar la noche de bodas? Pues si es lo que más voy a esperar Bueno, yo no me quiero casar en lo personal Pero se supone que es lo que más espero Es la cochación, ¿no? Ya con papel la cochación Tres hijos Es que lo que pasa es lo siguiente Eso es lo que callan los casados Pero muy pocos te aguantan La hora de la cochadera, güey Ah, por eso hacen la luna de miel Para irse a cochar varios días Ay, cochino Cochinotes Cochinotes Es que es luna de miel ¿Cómo los dejan embarrados? Porque se la deja toda embarrada, güey Este, bueno ¿Tú te quedó? O sea, ¿con cuáles juegos empezaste? O sea, ¿qué? Ajá, tú decías de que te desconectaban la consola Pues, me acuerdo Es que yo tuve varias consolas Cuando era chiquilla Este, tuve el Playstation 1 Que jugaba más mi hermano Pero Jugábamos el juego de los 101 Dálmatas Que me mamaba Me corría el perrito Y hacía las misiones, güey Me mamaba el soundtrack, todo También Ajá Luego tuve el Playstation 2 Que ese fue ya más Clank No me acuerdo Ah, tuve Wii Igual Es que yo tuve Wii Más que nada Luego jugué en el Wii Un putero de juego Ajá A la madre Este Mario Kart Yo era viciosa de Mario Kart ¿Eh? Lo bueno es que no sabías de videojuegos Qué bueno que me gustó el videojuegos ahorita Nunca dijo eso Bueno, define un paso médico Sí, la verdad Nunca he sido muy buena Pero sí me gusta Pero sí me gusta mucho A la madre ¿Y cómo podemos definir qué ha sido su juego predilecto? El que diga Con este me quedo Y con este sigo siendo fan de WSK Pero depende En En qué versión No, 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 no Cuando te dicen saga de videojuegos Saga de videojuegos No, o sea Es que yo tengo Yo tengo una predilección por dos Tengo una predilección muy clara por dos juegos Una es este La leyenda de Zelda Ajá Y dos es Resident Evil ¡Mudante! Lo crean o no Este Mi saga predilecta que todavía Pues quiero volver a jugar ¿Viva Piñata? La saga Bandicoot Pero Incluyendo los juegos no canon ¡Ah no mames! Y la segunda Aunque no me parezca La saga Legacy of King ¡Uh! ¿Cuál es? ¿Chari? ¿Chari? ¿Tú? Yo Soy de WESA, Colorado A Sonic el Erizo Y a La saga Fatal Frame ¿Qué es lo único del Gershie Jojo? La saga Fatal Frame O este de ¿Cómo se llama la versión japonesa? ¿Project no sé qué? Project Zero Ajá A su madre, sí Esos son de fan del hueso colorado que digas No, no, no falta en tu catálogo de juegos Y para quienes no sepan cuál Que saga es esa de Legacy of King Pues Ya es una saga muy viejita Pero pues trata sobre En un principio la Del vampiro King Comenzando con los dos primeros Con los juegos de Blood Omen ¿El luchador? ¿El luchador de W? ¿Qué? No, 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 no Este, ¿te acuerdas que En la consola de la Play 1 Había un vampiro Que no tenía mandíbula? De hecho Fue en el Ah, sí, de hecho Ese O sea, me acuerdo de Medieval Pero que no tuviera mandíbula Pero sí un vampiro Que no tiene mandíbula No No, ese es un ¿Cómo se llama? Él era un devorador de alma Se llamaba Raciel Ese es Legacy of King Sul River Ese es parte Es una secuela De la saga Es que El primer juego De Legacy of King Se llama Blood Omen Trata sobre un Hombre Coordinador Que es asesinado Y un vampiro Infernal Le dice Te doy la oportunidad De regresar a la vida Para vengarte Pero tú tienes que hacer Unos favores Cosa que pues Le cumple el favor De bajarle la bragueta Y chuparle el pito Cosa que termina Pero sin mandíbula Y termina Y termina Matando también A su A su ¿Cómo se llama? A su salvador Pero aquí te dan Dos finales en este juego Uno Te sacrificas Y Y regresa la paz al reino O dos Decides No sacrificarte Y gobernar Con puño de hierro Y Ah, siempre se van por ese uno No, déjate de eso La parte canónica Es que No sabes Es que decides Quedarte con el poder Lo que tiene más sentido Es como que Te vuelves Te vuelves El rey de todo el mundo O te mueres Ya sé lo que quiero Ahorita Ahorita me han estado apareciendo Unos videos De Questions Que me gustan Un putero Pero O sea Te ponen todo muy chido Y luego te dicen Pero las condiciones son Y Les voy a decir Uno que vi hace poquito O sea Hace como Media hora Y decía Este Te dan 10 Te dan 10 millones de dólares Pero la Pero la Condición Es que te los van a dar Cuando regreses A tu casa Y yo de Ok Pero También te van a poner En algún lugar del mundo Entonces Tú automáticamente Llegando Regresando a tu casa Tienes 10 millones de dólares ¿Aceptarían? No ¿Cómo? No entendí O sea Te van a poner En algún lugar Random Del globo terráqueo Y tú Te las vas a tener Que ingeniar Para regresar a tu casa Regresando a tu casa Te van a estar esperando 10 millones de dólares No A condiciones Condiciones No puedes tener teléfonos Este Ah Puedes pedir dos Dos cosas Pero no teléfonos Este Ni dinero O sea Puedes pedir boletos de avión O algo así Pero pues Dos deseos Una tarjeta de crédito Una tarjeta de crédito Una tarjeta de crédito Yo pediría un pasaporte Un pasaporte sellado Para todo el mundo O sea Es que hay un pedo muy grande Y es el hecho de que Ok Chicón Tienes el pasaporte sellado Pero como pagas Una Como pagas el avión En segundo lugar Está el pedo de que Yo me fui más extremo O sea Yo lo primero que pensé Es como que no Lo primero que van a hacer Es que me van a poner En medio de algún desierto culero En medio de alguna selva O en medio del mar Y valí verga ¿Por qué? ¿Por qué? Hicieron con eso Un poquito De que te mueras Güey O sea Son preguntas Pendejas ¿No? Cosas que nunca van a pasar Pero son preguntas Pendejas Sofía De que yo le pongo A la misma Este Pero si Este En esa parte Yo Si te puedo decir Es que son preguntas Yo me acuerdo mucho Que es por ejemplo El hecho de que digan ¿Qué prefieres? Tener Un millón de dólares Ahorita O nada Prefiero tener de nuevo Mi Crash Bandicoot Para partirle la madre Otra vez a Puig A jugar Mario Kart No El CTR Se refiere al El Crash CTR Si Si Oigan Hay que jugar una ronda ¿De qué prefieres? ¿Por qué? Siempre me aplica la misma Y es la única forma Donde los puedo Rostear Sin salir muertas Eso Es trampa Mujer Tú sabes Que siempre Rosteas Y no te hemos matado ¿A tu cumpleaños? Sí No es cierto Él se trató Con cariño Y antes también De hecho La razón por la que No te dije nada Ofensivo Fue porque de plano No tenía información Al respecto Pero muchas gracias Muchas gracias Además Los roms Se hacen con cariño Con amor Con fervura Como esta amistad Tan Tan pinche loca Que tenemos Verdaderamente Que eso no lo voy a negar Original Que estuviera ya mejorada Para esa consola Básicamente El mismo juego Un remaster Se refiere a un remaster No un remake Un remaster Eso está fácil Este Es que El Crash Nitro Kart No el Team Racing El Nitro Kart Porque están las Putas pistas En el Team Racing Nuevo Pero no está La puta historia Del segundo juego Del segundo juego Wey Y está Y Puedes desbloquear Los personales Pero yo quiero jugar Esa pinche campaña Otra vez Yo lo tengo En la laptop Yo Parásito El Nitro Es donde sale Los pollos Documentalistas No No Es el último Ah Verga Tipo parecido A Resident Evil De una morra Este Que igual Esta Se queda atrapada En el desierto Una gente De la FBI Y tiene que descubrir Este Porque se dio El ataque De mutantes Y de zombies Y está muy bueno La verdad Tiene una muy buena trama Pero Nada más Está en Playstation 1 Y ahorita Se puede jugar En el Emulador Pero a mi me hubiera gustado La verdad Que hubiera estado Para Wii O para las otras consolas De hecho En mi caso Yo realmente Hubiera querido Que hicieran un remake O un remaster De Sonriven O el mismo juego Pero en full hd Porque La neta Está muy muy buena La trama Tiene De Este Justamente Eso Este Como lo dijiste Kevin Un remaster Un remaster Es lo mismo Pero en full hd Ajá Ándale Exacto Eso es lo que Pero la neta Si lo pueden jugar Un día O si pueden Y fíjense De ese casi no hay Gameplays Ni nada O sea No he conocido Alguien O creo que Si he conocido Pero muy pocas personas Que me han dicho Que lo han jugado Es que ese juego Es que ese juego Se puede decir Que se le llaman Juegos de culto Cuando son poco conocidos O son poco jugados Pero Ándale Vanaticada Esos juegos Y ese me lo terminé Como dos Tres veces Creo Y tenían finales alternos De hecho Yo Exacto Creo que la saga Como yo A mi me encantaba Antes un juego De la play 1 Antes de ser Ninja Gaiden Ajá Mucho antes De todo eso Antes de Ninja Gaiden Pues lo dije Es Tenchu Este se supone Que va desde La era Samurai Ajá Pero Lo de antes De Ninja Gaiden Mucho antes De justamente Como se llamaba El juego de peleas Mortal Kombat No 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 Eh El que justamente Va con Con ese De Ninja Gaiden El que es en el mismo mundo Ah No recuerdo Sane Ayane La otra vieja Y Death of Alive Death of Alive Es mucho antes De Death of Alive Es mucho antes De Pero Pero Death of Alive Es de Es juego de peleas Ajá Pero es del Está Ninja Gaiden Ajá Pero Ninja Gaiden Era un Como se llama Es un agregado No No es parte del mismo universo Si No Es el maestro de Ayane Como me vas a decir que no No te mueras No se lo creo Puta Te tengo que mostrar Ah la madre Aquí es donde yo meto mi cucharota Killer Instinct Fíjate que Killer Instinct Me la pienso Porque después del Del último juego Con Dante y la Fanny Eh Hubo un nivel Que si nos cagó El de la gárgola Ah Que este de El Gargos Ajá Gargos Que una gárgola Que no se nos moría Si Hasta que Fanny Metió mano Y prácticamente Casi me desmadra El control Ahí es donde Si 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 creías que Shari Es una plasta botones Esta de Fanny Es la plasta botones Definitiva Esa te desmadra El control Completo No sabes No sabes No sabes No sabes No te desmadra El botón de start Pero igual te lo desmadro Dice El El niño gajo Si tiene que ver Con Con Deerolife Dice Les dije Les dije He jugado Ese puto juego Por años Pero yo el que hablo El que yo quisiera Que volviera Se llama Tenchu Yo ahorita Estoy muy feliz De que va a salir Es Eh Budokai Tenkaichi 4 Budokai 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 Dragon Ball Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Va a sacar Lo van a sacar ¿Por qué siguen insistiendo Con Dragon Ball Maldita sea? Porque Los Budokai Tenkaichi Son los mejores juegos De anime De peleas Que han sacado Nunca Y eso Es que Es que Es gracioso Pero La saga Budokai El mejor juego Que tuvieron Fue el 3 El 1 Si marcó una pauta El 2 Si estuvo Chidito El 3 Si estuvo genial Porque incluso Ya podías jugar Como Super Saiyan Fase 4 Pero Lo aumentó Todo Con lo que son Los movimientos En 3D Porque en el Budokai Uno Si tenías Personajes En 3D Pero como que Se veían raros No mames No mames Ya vieron ¿Quién llegó? ¿Ya vieron Que él llegó? ¡Choco! Digo No mames No mames Llegó Choco Se traga la guaca ¿Qué onda Chocolatero? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hala Pensé que no la armaba Pero sí la armé Choco Si traga la guaca ¿Por qué siento que guaca Es un eufomismo Para pene? Pues estábamos Hablando ahorita De hacer como que Videojuegos Que tú te gustaría Que tuvieran un remake En este momento O sea Era como que Donde estábamos platicando Bueno Vamos a jugar Primero Primero ¿Cuál fue el primer Videojuego Que te Y ahora sí Te motivó A volverte Videojugador El digamos El primero Que fue un El primer juego Que yo jugué Fue con Un primo Hola Diez Mook Este Es que dice Hola Chocolatero Hola Este Hola Mejorando el esquema Mejorando el segundo Y en el tercero Lo mejoraron completamente Y encima Metieron más cosas En el juego Los de Gears Son muy buenos Los de Gears Son muy buenos Aunque creo que Nunca me pudo La campaña Tengo entendido Que sí son bastante buenos Pero Pero es que Creo que yo fui más Halo Que Gears Pues hasta eso El motor De movimiento A la hora de De los ataques Movimientos Y especiales Entre ellos El El ataque El ataque melee Que tenían Que era El de la motosierra Estaba bien chido El de la motosierra Sí Es que Gears Siento que Es que Gears Siento que Respondía mucho A como Estábamos acostumbrados O lo que hasta Queríamos ver En videojuegos En aquella época Si se acuerdan Estaba God of War Gears Oye Chocolatero ¿Cuál fue el videojuego Donde me dejaste morir Por los zombies Nazis? El Call of Duty Black Ops No te dejé morir No te dejé morir Pero se te olvidó El nombre No Lo peor Me dejó morir Nunca Lo olvidaré Pero se me olvidó El nombre de jugo Con el que me mataste Sí Era el Black Ops El primero De hecho Todavía no había salido El Black Ops No todavía no había salido Salió el año siguiente Ay wey Hola madre Tenía Probablemente fue El Call of Duty Fue Call of Duty Ajá Porque en ese Yo me acuerdo Que había como que Peleabas con gente De Arabia Y de otros lugares Entre ellos Había unos Nazis Depende cuál Black Ops Black Ops Es que había uno De Call of Duty Que era modo historia Que incluso hay una escena Donde se muerde uno Que se llama Soap Y no man Está bien triste Esa escena En cuál En donde matan a Soap Es el tercer Modern Warfare Donde matan a Soap Pero te iba a decir No manches Ese ya salió Hasta después Es Porque Hablamos De por ahí De 2000 Estamos hablando De 2013 Y de 2014 Si No 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 Salió De 2011 No Si salió No 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 Escuchen Yo me acuerdo Que lo tenía yo En el Wii Y primero no estaba La modalidad De jugar online Y ya luego Se puso la modalidad Online El primer Nazis Zombies Fue el World 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 No No El que está diciendo Taquito Es el Modern Warfare 3 El World World Salió Antes de Black Ops Salió Incluso Es el que Seguía Del primer Modern Warfare En teoría es el Call of Duty 5 Porque si recuerdan el primer Modern Warfare Todavía era Call of Duty 4 Aún tenía número Antes de volverse Exactamente, eso fue antes de volverse Una franquicia completamente aparte De la línea de Call of Duty O sea, después de Call of Duty Modern Warfare ¿Entonces Black Ops Si entra esa parte? No, ese ya Mira, primero fue El 4 Modern Warfare Luego salió World at War Que ese es otro pedo Que retoma más o menos el estilo De los Call of Duty más clásicos Pero con la jugabilidad que trajo Como el Modern Warfare Porque parece No, no la historia La jugabilidad Parece que nosotros estamos Como acostumbrados a que todos los Call of Duty Se controlan igual Los Metal Los Battlefield Se adaptaron Halo Se adaptó al estilo de juego de Call of Duty Porque la gente quería jugar así Porque era cómodo Pero parece que se nos olvida Que ese estilo de juego Se inventó en el Modern Warfare En el primero Porque antes En el primer En el Call of Duty 3 Me acuerdo jugarlo Y era un poquito diferente Las mecánicas eran muy muy diferentes En el Wii Lo jugabas con el puntero Y con el cunchu Y te movías con el cunchu Yo también lo tengo Ándale Y con el puntero Ya te hace saludar ¿Cómo lo dicen? En el Modern Warfare 3 Yo quiero hacer una pregunta Nada más quiero preguntarle Esta vez a Dante Al Chocolatero A él Y pues yo también voy a contestar La pregunta Y es Vamos a dar los cuatro razones El por qué Shari tiene que jugar Minecraft Por cierto Nada más para ya decirlo El Modern Warfare 3 Salió en 2011 Perfecto Andamos bien Dice Que es donde sale Por primera vez De hecho Tiene una historia muy buena La verdad Muy muy buena la historia Está chido Está chido la 1 y la 2 Pero en la 3 Siento que Como que querían cerrarla Muy de a huevo A pesar de que O sea Está bien épico O sea El juego es épico de a madres O sea El juego es muy épico Cuando ves la pinche torre Y fue el caerse Tú estás en plan de No mames Pero Sí, esa papita Muy verga Pero A ver Yo tengo una pregunta Para todos ustedes A ver ¿Cuál consideran El juego Que les bajó la moral? ¿Cómo que nos bajó la moral? Cualquiera No, no, no A mí A mí Cuando yo era chamaca Cuando yo era morra El juego Que me Me bajó la moral Fue Una que Ponían De la Xbox Antigua Donde se supone Que muere Capitán América Hulk Ah, ok Un juego Un juego Que te haya hecho Sentir como que Mal Pero porque La historia estaba triste Adelante lo sabe A ver Ese juego que está hablando No era para la Xbox original ¿Ah, no? Salió para la Playstation 2 Originalmente Ah, qué verdad Allí salió para la versión De PSP Del cual se llama Marvel Nemesis Ok A mí me bajó la moral Porque todo termina En que ellos se jodieron Ok, ok Te refieres a que te haya Que te haya O sea, que te haya Un juego que con final de pre Más o menos Con final triste La sinopsis de ese De ese juego Es que Llega Llega una ¿Cómo se llama? Una especie de linígena Que no son los Skrulls Y tampoco son los ¿Cómo se llamaban los otros güeyes? Bueno, aliens Ah, se llaman unos aliens random Era Disney Un desmadre total Del cual hacen que Pulitzer muera Capitán Nima América Desaparezca Y Hulk Se ha derrotado Hulk O sea Le ganaron a Hulk Para que le ganen a Hulk Está cabrón El pedo Ya con eso Ya con esa premisa Ya sabes que el pedo Está bastante grande Y yo ya que Con el título Sí, es que Era lo que Justamente iba a decir Eso Era eso O sea Si no son los Si no son los Skrulls Tienen que ser los Kree Son la segunda raza Linígena Famosa Por decirlo así De Marvel Bueno y los internos Claro Sí, pero curiosamente No son ni los Skrulls Ni los Kree Son otra raza linígena Que vino a conquistar La Tierra Pero hasta eso Utilizaron a algunos humanos Para hacer ¿Cómo se llama? Versiones mejoradas O modificadas De ellos Yo tengo la pregunta Para después de la de Sherry O sea Yo se me ocurren así Dos Más que porque Son juegos así O sea Son juegos que tuvieron Así como un momento Que de plano Me sentí muy mal El primero fue Ip No sé si alguien Se conoce en el juego ¿Cuál? Ip 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 No Que buena Tal vez Si pongo Este Una Si pones una foto Tal vez A ver Déjala Bueno Conmigo así a veces Funcionan las cosas Bueno Es un juego Es un juego Que sale de RPG Maker De una morra Que se pierde En un este En una galería Y las obras de arte Empiezan a cobrar vidas Así Yo soy una mujer ¿Cuál? El de la galería De Gartena De el de Ip Voy a buscar la imagen ¿Cómo? ¿Cómo? Aguanten 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 Es Madfather ¿No? O sea No Pero es de la época De Madfather Ah ok Es de la época En la que estuvieron de moda Los indies Los indies En RPG Maker En RPG Maker ¿To the moon? O sea To the moon Es otro juego Que igual a mi Me causó algo parecido Pero no Ahorita no es To the moon Es de Ip Déjales muestro cuál Porque hay una escena Bueno Es un juego Que probablemente En un futuro Juegue en el canal Porque Fugok Igual me marcó mucho Pero para Para explicar De todos modos Es un poquito Spoiler Hay una parte Donde Pues digamos Que tú tienes vidas Por rosas Que te van dando Ok Este es el juego Si, si, si Ah, me suena Si, ya Ya, ya, ya Yo si jugué al juego Entonces hay una parte Donde el wey que te acompaña Que es un buen pedo Súper amoroso Este Se muere la verga Wey O sea Creo que sí Cuál es Creo que sí Cuál es Si, ese carácter Me suena mucho Para qué controla Su muerte Es seguramente Era un juego Independiente Para De hecho Con el RPG Maker De hecho A mí me dio coraje También está Jumaniki ¿Por qué? Ah Ya sé Cuál es Ya, ya Creo que ya lo ubico Es el del Que está en el museo Sí Ay wey Pero te fuiste Ya sé Wey La vieja de Yumen Y me voy a ir Todavía más oscuro Me da algo más Es que sí Se muere El segundo Fue porque me tocó El final La primera vez que jugué Katawa Shoujo Me tocó el final Malo de Emi Ah Ok O sea La morra que no tiene piernas Te cuenta que ya no quiere verte jamás Porque le recuerdas Le recuerdas mucho a su padre Que su padre moría en el accidente Y ya no puede salvarla Simplemente ves como Iba a decir algo Pero Acordé que la morra no tiene pierna Pero como se aleja en el horizonte Pero cuando tiene pierna Eres como un chorizo Como Que vales Wey cual psicólogo El Plox ¿Por qué? Wey que es el marco de recoger Una morra sin piernas No manches Ok Ay verga Mientras tanto Yo estoy jugando ahorita Ustedes Ustedes han tenido Como que Han generado como que El deseo sexual Hacia algún personaje ¿Qué? Ay Que un putero Wey Cuando conocí yo a Yoshi Dije Hola A ver Espera ¿Qué? Me sale La lengua ¿Verdad? Así Ok Ok Sí, sí, sí Espera Espera, espera Yoshi Yoshi por favor Yoshi Por favor Bajas Mokunilinko Y no le escuchas Me imagino Me imagino Takito De hecho Takito Acabas de traumarme El primer juego Que jugué El que iba a mencionar Hace rato Era Mario World Es el primer juego Donde sale Yoshi Wey No, wey Me dice que le pudo Pero Me dice que le pudo Pero Wey Ah Dice que Andy Andy Mandó mensaje Creo que Shout De Hedge Hedgehog fue Mi Mi ¿Cómo se dice? Mi hijo No digas eso Shari Por favor No Perdón Si la loca de Taco Puede decir que quería Al Yoshi Yo lo puedo decir El show de Hedgehog No era tan malo Wey Tenía rato Era un rato Pero con Un chingón Me hacía temblar el lato Me encanta lo gangsta Que agarraba la pistola Era muy de su época Era muy de su época Lo peor es que eran pistolas Que tenían Militares Que están hechas para militares Y después las agarraba Shadow Con las pinches manotas Las manotas Y era como Como puta Se está apretando el gatillo No sé wey No debería entrarle No debería entrarle el dedo Hola madre ¿Saben? Me acordé de un juego De terror Que tenía Espera Dice Smoke Dice Smoke Que el suyo fue Y fueron con gatos ¿Te acuerdas Cómo se llamaba? Mamón ¿Qué? Algo así Ah Momó Momó Ya sé de cuál hablas Ya sé cuál hablas Igual el de RPG Maker Ajá Le salían unos gatos Ah Eran Este De un reino Y que tenían Una reina Loca Que era medio Gentalloso Y siempre había Miles de formas De morir ¿Seguro? Ya tú eres Simuleros No No Este Ay A ver Espera ¿Tú Chocolatero A qué personas De videojuegos Así como que Te despertó Un interés sexual Pensé que estábamos Hablando de cuál Te pegó emocionalmente Así como Darte un bajón Pero Bueno Contesta a las dos Primero cuál Fue como el que te lo bajó Y cuál fue el que te lo subió A ver A ver El que me dio un bajón Fue Fue este Red Dead Pretension 2 Ah Si Güey Me tenía mal Literalmente Me tenía mal Entre más avanzaba La historia Yo estaba Como que Terminaba de jugar Y yo me sentía Como en plan De No quiero volver a jugar Pero si quiero volver a jugar Porque quiero saber Qué pasa Pero Cada vez que entraba Me sentía mal La situación se iba volviendo Cada vez más turbia Y era como Híjole No Ya Me costaba trabajo jugar Pero O sea Te gusta No le pierdas el gusto al juego El juego está muy bueno Pero la historia Te pega bien feo Y El que le dio el bajón a él Fue el El Gears 5 Yo también a favor del Gears 5 Ah Porque Ahí ya El prota Ya Ya el prota Ya no es Este Ah no Desde el 4 Ya no es Este Mark Donde fue lo de La directora Con el otro A Marcus Fenix No Para mí el 3 Realmente fue el momento Ya de El 3 fue Sí Lo más horrible Porque Se muere Dom Dom Y Santiago No No wey Lo que pasa con la mujer Wey De Ah en el 2 Ese fue en el 2 Ese está bien De eso ¿Y si no sabe Por qué te tenías que morir? Dice que La La utilizaron para Experimentos Y todo eso Y se concuerda Con el Choco No No si ¿Jugó Red Dead? ¿Jugó Red Dead? Ah el Red Dead Es pesado A mí como me dio El 1 Pero el 2 Se llevó Mi mayor No El 1 El 1 Está muy vergas Pero el 1 Es Rockstar O sea El 1 Se nota todavía Que tiene Un chingo De Del estilo De Rockstar Pero El 2 Se pasa O sea De hecho Me encantaba El meme ¿El cuál? El ending Del juego Me dio tristeza Y cuando supe el significado Yo lloré Para ese tiempo Era el pedo con mi jefe Güey Así que todavía Me dolió más Este Y Algo que De hecho Siento que Que te metan a jugar Con Marston Al final Está chido Porque no te da Ese final Agrio al 100% Te deja Sabes que va a pasar Después Pero te deja Por lo menos Ese Con un pedacito De esperanza De que por un ratito Las cosas van a ir bien Pero Todo lo que fue La historia De Arthur Hasta el mero final Güey Duele Y duele un chingo Güey Yo Yo no Yo no Yo no sentía dolor En el juego De Halo Hasta que vi Que el pinche niño Quería sobrevivir Y duró media hora Ah va A ver Aquí Shari Está adversando Tropedo Niño en Halo Güey No es que miren Va un niño También la historia De los soldados Está acabando Pero déjenme hablar Caraja Es Metroid Güey El niño Es el Metroid Ese que Adopta Samus Güey Bueno Shari Shari Le comento Ah vi una historia Que pusieron Como tipo meme Pero es de esos tristones Un niño está jugando La última misión De Halo Reach Y le dice A su hermanito Oye hermano Oye hermano Puedes ayudarme Con este juego ¿Por qué tú no puedes? Es que lo estoy jugando La dificultad más alta Y no puedo terminar Esta parte Y ya estoy intentando Todo y no puedo Tengo 30 minutos Jugando ¿What? Y dice A su hermano Le dice Llega Ve la consola Y ve que está En la última misión En la cual le dice La misión final Sobrevive Y le dice Recuérdame Que dificultad Estaba jugando Es que Quiero que sobreviva Pero no me salta La cinemática Es que El que Sí Es que Ese no De hecho Sí es cierto Porque mucha gente Me acuerdo que Tuvo un amigo Que estuvo Un buen rato Peleando En esa última Parte de la misión Y no sabía Que se tenía Que dejar morir Hasta que de repente Le ganan Y es como de que Como que tenía Que morir Para terminar La historia Me mataste Había un momento De princesa Porque ahora estoy Emputado Exactamente No, no, no Sabes que es lo peor De todo Es que Sí había un video Donde se oye La voz del niño Pidiendo auxilio Güey No El mocoso Yo sí Yo nunca había sentido Dolor En mi vida Hasta que vi Ese niño Tratando de sobrevivir Y pedir ayuda En ese Puta escena En ese Puto momento Y así de Ah Pobre Pendejo Dijo Pensé que el meme Iba a estar Como que el niño Tenía algún problemilla Y no iba a sobrevivir Algún pedo De esos No mames No Es Es Halo Cabrones Sobrepone el juego Sobrevive Y el pobre niño Necesito a tu oído ¿Tú pocas? Me quedan 15 minutos No chingues Este Eh pinche Pinche morro Ya sé que tienes cáncer Pero no seas mamá Güey Para mí Las Las ovas De los soldados Eso de que la chavita Quería volver Con su familia Y que vea Su clon Toda jodida Yo dije Ah Es que Sherry se refiere Pero en la película De Halo Legends Que son Que son cortos Cinemáticos Sí De cual Una de las historias Que contaba Era Lo que pasaba Con los niños Después de ser secuestrados Para el proyecto Spartan Una de ellas Una de ellas Escapa Llega A su casa Pero ve que hay Una niña igual a ella Y está en silla de ruedas Se da cuenta Que es un clon Básicamente A los niños Que secuestraban Los clonaban Y daban A los clones A la familia Pero los clones Siempre salían Defectuosos Y morían A los pocos días Para que las familias Nunca Nunca sospecharan Nada Pero eso no lo manejaba Eso era el cómic La película O la serie Todo Creo Todo es parte de la historia Del proyecto Spartan Y porque Para ser soldados perfectos Necesitaban ¿Cómo se llama? Completamente desapego Ajá Un completo desapego Segundo Necesitaban Desde niños Ajá Ya que sus cuerpos Serían más adaptables A lo que eran Los cambios físicos Y que como quiera No todos sobrevivían Algunos sí Y otros no tanto Mientras Se puede decir Que el soldado definitivo Fue el John 117 John Spartan Sí Se llama como El demoledor Cagada El master chip Ya que lloramos Ya recordamos Las veces que hemos llorado Ajá Bueno yo La diste Por ejemplo Hay juegos Que no Yo tenía una pregunta Ajá Yo les iba a preguntar ¿Cuál es el juego Que Les prometían Le ¿Cuál juego Prometía mucho Y los decepcionó? Sí ¿Qué dices? Guitar Hero Na chingas Güey Yo Yo decía Mamás Te lo juro Buena pregunta El Assassin's Creed 3 Ah Sí Joder O sea No es malo No es malo Pero Probablemente se las puedo perdonar Porque fue Se las puedo perdonar Tantito Half-Life 3 Porque había sacado El minijuego De los barquitos Y eso impulsó Para Assassin's Creed 4 Me van a Me va a odiar mucha gente Me va a dormir Me va a odiar mucha gente Bioshock Shadow the Hedgehog ¿Cuál? Bioshock ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Yo Mario Galaxy 2 Pues tal vez porque Tal vez porque es más de esa época Si lo juegas ahorita Igual y ya no Porque por ejemplo Yo jugué el 3 Y sí Está muy divertido Pero ya Después de un rato Está muy tedioso Ahorita en vivo Estoy jugándole Bueno también en vivo exactamente Pero o sea Para stream estoy jugando El Dead Space 1 Y estoy jugando Resident Evil 1 Este El Bioshock No está tan alejado De esa época Bueno Resident Evil 4 No está alejado De esa época Bueno no te creas El Resident Evil 4 Es del 2004 2003 Es de Gamecube Es viejo Es como de 2006 ¿Qué pasó? Este Yo recuerdo que antes Antes tenías una consola La Wii No La Gamecube Sí tuve una Gamecube Pero la vendí Antes de mudarme Para WhatsApp Te digo la verdad Ajá Nosotros la tenemos La tengo exhibida Ah la Gamecube Pero esa Esa no Nunca funcionó Esa ya no servía De hecho Se las dejé Para que La usaran Como Para exhibirla Este Te digo algo Y no te ofendes No Entre las cosas Que me dejó Irán Porque hasta eso Las cosas que Tú dejaste con Irán Terminaron Terminaron en mi casa Después Güey Es que yo no las dejé Con Irán Fue mi hermana Ah pues Sí Terminaron en mi casa Sí De los cuales De los cuales Lamento decirte Que muchas de Tus cosas Terminaron siendo Devoradas por insectos Y por podredumbres Malditos Sí Si tus libros Y tus libretas Que tenías de la escuela Valieron chosto Bueno no hay pedo Ajá No hay que ponerle En la casa De los que dicen Tenían hasta Hongos de multicolores No sabía que había Hongos rojos Ah sí 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 Pero Dice Free Fire Pero bueno Me quedó Pero bueno El caso El caso Es que Este Vi la consola Dije No mames En serio Lo dejaste En eso Te mamaste No Pero es que Es que Es que Es que Es que Es que Esa consola No jala De hecho Dejé la La Wii Pero la Wii Creo que la tenía No sé si Manuel Ya la recuperé O sea la tengo aquí Pero este Pero la Gamecube Esa no funcionaba Mi Gamecube Yo la tuve Y la vendí En Como en 2010 Si te soy sincero La mandé a componer Y si funciona No mames Que chido Güey No pues que chido Está bien Que bueno que sirva Era el lector De hecho Y estaba descalibrado Sí No mames O sea si funcionaba La mandé a sopletear Le recalibraron El lector Y descubrieron Que el lector Estaba dañado Y descalibrado La recalibraron Y le pusieron Un nuevo lector Ah ok 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 Güey Que chido No pues Está bien Que o sea Que bueno Que lo lograste Reparar Está bien Porque tengo La segunda vida Y entonces Te cogeré Porque Que parezca Toda Que personaje En el videojuego Te cogerías En el ¿Cómo se llama? En el tianguis Ah sí ¿El qué? Venden todavía En la falluca Controles de Gamecube Ah sí De hecho Sí es cierto Sí sí lo sé Sí los había visto Única cosa triste No lee el Metroid Prime No mames No mames Ah sí Aparte Dejé el Metroid Prime Sí dejé el Metroid Prime De hecho lo estuve buscando Entre los juegos que me traje Y no estaba El Metroid Prime El Super Monkey Ball El Sonic Adventure El Sonic Adventure El 1 Porque seguramente Tienes el La carcasa Del Adventure 2 Pero ese yo lo tengo aquí Estaba dentro Estaba dentro De un Guitar Hero Luego te la mando Por esta feta Pues yo quería Un Guitar Hero De hecho Igual A mí me ha encantado Bueno de hecho Aquí lo tengo De hecho aquí tengo Mi guitarra Ya la recuperé Hace un poquito Fíjate que Pero el Guitar Hero Live ¿El cuál? El Guitar Hero Live No, no, no El clásico Tengo el World Tour El 3 Tengo del 3 al 5 Y el Warriors Ah, el ¿Cómo se llama? El 3 estaba bien vergas Pero el World Tour Siento yo que Así O sea ¿Cuál sería el juego Que tú dirías Que te decepcionó? Un juego de Avatar Que salió para la Wii No mames ¿Qué puto? ¿Salió un juego de Avatar Para Wii? Sí, pero te voy a hacer honesto El juego que salía para la Wii No tenías que tenerle Mucha esperanza Tenías que ir como que En plan de Ay, a ver si jala Y luego que están bien caros Oye, pero el Rabbids Estaba chida ¿Cuál? Eso sí En el Wii de los Rabbids Estaba fregón Sí, pero es que la Wii El problema es que por su estilo Le metieron un chingo de juegos Que realmente pues Están eran de relleno Y había juegos que no estaban tan buenos Pero también tenía muchas joyas Muchas joyas Ah, el Wii en el Wii Había muchas joyas Yo le tengo Hola Te voy a Y te lo puedo decir Con un juego Que creo que es hasta ahorita Uno de mis favoritos El The Last Story ¿El de terror? No No, no, no No, es un RPG Y es un RPG De No, ARPG ¿Tú tuviste juegos de RPG? JRPG, perdón Este Está muy bueno Está muy buena la historia Al principio como que Entras y como que No O sea, si vienes de un Zelda Vas a estar como en plan de No me convence Pero tantito juegas la historia La historia es lo que te va a enganchar Y está muy bueno la verdad O sea, si tiene Ese Pandora Tower También está muy Muy padre de jugar Y está chida la historia No es tan compleja Pero está buena Que otro Los Rune Factory Están chidos Sobre todo El Frontier Y el Sides of Destiny Están muy chidos de jugar también Entonces No, si tiene lo suyo Si tiene lo suyo Tu madre en Tekken Te lo digo porque explote la Wii Hasta más no poder Me sorprende que mi Wii Se haga funcionando Yo tengo la mía Pero Pero este Tengo la consola Nada más No tengo los cables Los consigues En la Falluca Ay, gracias por el datote Porque tengo control Pero los cables no los tengo Pero también También búscalos por internet Los puedes conseguir original No salen tan caros O sea Porque la neta O sea Quisiera yo Volver a jugar Mario Kart Pero igual el Mario Kart Ahorita ya lo explotan En 1200 En Mercado Libre Yo nunca En la puta vida He jugado Mario Kart No es cierto Si como te me gustó En Nintendo Yo ando aquí a competencia Eso se era una pinche viciosa Del Mario Kart O si consigues una Switch Y yo consigo una Switch Y tenemos Ahorita tengo un amigo Aguanta Tengo un amigo Nos juntamos en su casa El batido pues tiene La Switch Y tiene varios controles Cuatro Creo que es lo máximo Y no hombre Nos damos unas de Smash Y de Mario Kart Y yo de Joder Tú me haces feliz Este es mi lugar Seguro ¿Cuál es el juego? Que todo el mundo tiene Pregunta general Para todos ¿Cuál es el juego Que todo el mundo Tienen Pero ustedes Nunca han podido jugar Y quisieran jugarlo? No sé Yo entiendo la pregunta Más como para algo Que haya Ya he estado Mucho tiempo Como que todo el mundo Lo tuvo Pero tú no Fall Guys Yo Fall Guys Realmente me gustaba Mucho Lo quería Pero no tenía Ni consola Ni computadora Para jugarlo Ya hasta después Que salió gratis Lo pude jugar En una consola De hecho Deberías conseguirte Una consola Aunque sea rentada De mientras Porque sería chido Echar unas retas De Fall Guys Igual Igual No tengo ni tele Wey ¿Qué? Que no tengo Ni tele En mi casa Es que taquito Taquito Vive adentro De una cajita De taquitos Andale Wey Me va a poner Más cabrona Este Yo Un juego Que quisiera Y que todos Han jugado Y yo Como mamo Con que quiero Quiero algún día Tener Es Tratún ¿El cual? Splatoon Splatoon Pero no conozco Casi No conozco a nadie Que lo tenga Te lo juro Juegan Diseñadores Y hay Todos mis cuatres Que están en diseño Juegan a Splatoon Le digo Es el juego A que hará A que hará Juegan después De entarles Creo Creo que ya sé Que Que videojuego Dirían Con el de ¿Cuál te pega El subidón? ¿Cuál? ¿Cuál? No, no O sea Sus compañeros De diseño Yo creo Que dirían La de Caguya No, no, no Es Ay, no, no Quiero agarrarle A los espectáculos Ya viste Eso De Tita De Toda La Tita Igual Es De Tener Es Un Muleiro Tengo Ese deseo De algún día Aventarse Pintura Y que no Sea Gocha O sea Eso De Pintar Todo el lugar Se me hace Chingón Ok Vamos Pero bien Hecho Yo De juego El juego Que ya El juego Ya sé Que juego El juego Sería El Resident Evil 8 El Resident Evil 8 Lo he querido comprar Me ha tocado Cuando caen Cuando lo ponen en promoción No tengo dinero Cuando tiene Cuando no está en promoción Es como de que sí Tengo dinero Pero es como El que también Te va a ser muy caro Y a mí siempre Pero no tengo dinero Para el estorbo No me estorba el dinero Tengo Y no No lo he jugado Ni aunque lo compré Lo tienes ¿Cómo se llama? El Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Lo compré Y nunca lo jugué No, juegalo wey Si está chido Yo lo jugué Cuando estaba en Game Pass Y lo terminé comprando Porque lo quitaron Al poco rato Y me quedé picado En la historia Lo que haces Lo que haces Fue que Yo lo compré En la versión De la experiencia definitiva Con todo Y DLC Incluyendo El El juego De No 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 se cortó No Es que Él lo compró Para pasar La pandemia Y porque sabía Según él Que luego No podría comprarlos Ese día Me dio risa Porque se compró Varios juegos Y varios De los juegos No los ha jugado Según Chido de juegos Que le he tocado ¿Cuál Se me ha tocado ¿Cuál dirían Ustedes Que sería el juego Al que más horas Le han dedicado? Tonic Skyrim 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 Sí Esa madre Esa madre Ni siquiera Es porque Ni siquiera Es porque Te dice Si no es que Está bien Pinte Más tiempo Alice Mandes Return Porque me lo Acabe al 100 De hecho También me Me chingó Un buen De horas Con el Fallout 4 Sí El Fallout 4 Y lo que es Fallout 4 Y Skyrim Te quitan Un chingo Mínimo Mínimo Te van a quitar Unos 6 meses Sí De jugar Para las tardes Yo creo que hay un empate Lo que dice es que Según el juego Dice que llevo 6 días En tiempo De 6 días De tiempo real Jugando Y esa cosa Digo 6 días No mames ¿Cómo va a ser ¿Sabes qué otro Me quita un chingo? 120 horas La primera partida Más 60 La segunda partida Güey Yo estoy tratando De acabarme El Persona 3 Si no fuera Porque ya se acabó El game Paz cabrón Y todo porque El tema Solo el suicidio Y me dijo Mi mamá Es cierto Está bien loco Ese pedo Me acuerdo Que sean memes Güey Yo estoy Entre jugar el 3 Estoy entre jugar el 3 O el 5 Pero no sé O sea Yo estoy seguro Que apenas me acabé Yakuza Voy a empezar Uno de esos dos Pero No sé cuál De los dos hacer Es el problema No sé cuál En tu caso Juega el 5 Porque tú eres Más animado Y más feliz A ti te gusta La bebería En mi caso Yo me jugué El Persona 3 Más que nada Porque yo soy Depresiva Yo soy Detergente Pero me encanta Como Soy tan Gótica Que cago murciélagos Es como Es como No sé cantar Tiene un saco Que desea hacer conmigo Ajá Para invocar a su persona Necesitan utilizar un evocador Cosa que es una pistola Que se tienen que apuntar A la cholla Para invocar a sus personas Güey El culero El culero Que se equivocó Que se equivocó De pistola Y agarró la magnum De su papá El mío son dos En un juego Para invocar a tu persona Tienes que usar cartas del tarot Destruir las cartas del tarot Imagínate Vas a la tiendita No Luego le dicen Me dan 20 tarjetas del tarot Por favor Y en el 3 Me dan un cartucho Por favor Güey este Yo creo que Es que Transcurre en América Yo tengo un empate triple Pero es por diferentes razones O sea ¿Sería Resident Evil 4? Resident Evil 4 Porque es el juego Que más veces he jugado Ajá Resident Evil 4 Creo que lo he jugado En cada consola Que he tenido Y me lo he pasado Al menos unas 3 veces ¿Sabes cuál es el Resident Evil 4 Que jamás llegué ¿Cuál? El Resident Evil 4 de Zeebo ¿Cuál es el de Zeebo? Es una vieja consola Ah No mames Ya sé cuál dice Ya sé cuál dice No mames Creo que la versión Para celulares Estaba mejor Güey Sí De ahí diría Que podría ser El Bueno es que no Es que no Es que son diferentes Juegos de lucha Así que no O sea Los juegos de lucha libre Les dedico mucho tiempo Porque todo como que Mis juegos Para jugar Cuando no estoy jugando Para grabar en vivo Oye cabrón Hablando de lucha libre No creerás Que en Disney Hicieron una serie Llamada Marvel lucha libre Edition Por parte De los luchadores De la triple A Que ocupan personajes De Marvel Sí Es de que por ejemplo En la triple A A veces en varios eventos Para los niños Ponen este Por ejemplo Esta Marvel Va a ser El Vengador Arácnido Contra El Venenoso Y es El Venenoso Con su amigo El Tarnoso Y pelean Chingón Mamón A mí Pero actualmente No lo sé Es que por ejemplo Con el Yakuza Tendría que checar Pero es que llevo O sea yo llevo Dos años jugando Al Yakuza Actualmente Jugando Al Yakuza Y subiendo Al YouTube Llevo ya dos años Jugando ese pinche juego Llevas dos años Y te faltan los tatuajes Para hacer Yakuza Junio No porque En el juego me falta Creo que O sea ya estoy seguro En la recta final Pero estoy seguro Que al menos me faltan O sea sé que el juego Probablemente me lo voy a acabar En junio Pues me encanta Andy Goma Guácala Es que a Andy No le gusta nada Yakuza Porque no le gusta No le gusta No es que Es que al personaje principal Le puse esta voz Entonces para Cualquier cosa Que quiere contar Pues el vato Estoy todo el rato Hablando así Pero habla como Hombre ¿Qué pido? ¿Qué tiene de malo? Habla como Como genefisema pulmonar Ok Espera Taco Falta Taco Responder Taco ¿Cuál es el juego Que tú le has dedicado Más horas? Yo Yo la vez Es que me quedé ciega Literal Jugué Una No O sea Es que me pasé De verga Esa vez Estaba obsesionada Con un juego Que se llamaba Adicta a las compras Pero el caso es De Pero el caso es que encontré un hack Para que te diera dinero Mucho dinero O sea Muy rápido Porque tenías que esperar Cierto tiempo Y te recargaba el dinero O hacer misiones O hacer misiones Encontré un hack Que me daba más misiones Y más dinero Y no mames No les miento Me eché Una jornada Yo creo De las 6 de la tarde Hasta las 8 de la noche Del otro día Jugando No pude abrir los ojos Como mediodía Receca Rojos Yo jugando Sea of tips Sea of tips O GTA Terminé Uno de los juegos estos De papá luigi No sé si jugaron Algunos de esos Donde tenías que preparar Como Alitas Así terminé El de las alitas En una Ocho horas jugando Seguiditas Seguiditas Yo Hasta eso Andy De hecho Andy es muy fan De esos juegos Andy es muy fan Ahorita están en Play Store En 20 pesos Y estoy así De que Nada más me caiga Un dinerito Me los voy a comprar A ver Dante ¿Cuál ha sido Aparte de Skyrim El juego que más Le has metido Y que Me vas a decir Para me ganó El motriz 700 Y vamos a Free Fire Aquí hay un Aquí lo gracioso Además del Además del Piche Palos 76 Este El juego que ahorita Le he metido Más A lo que es ¿Cómo se llama? Tiempo Es uno llamado Dragon Quest Builders 2 Ah Sé cuál es Sé cuál es Es que los piches juegos Están hechos Para que sean adictivos Es que Ese jueguito ¿Sabes cuánto pesa? Está muy ligero ¿Sabes cuánto pesa Tu juego? ¿Cuánto? Gigas Perga me dieron ganas De jugar Roblox Esa 4 10 gigas He tenido un chingo De juegos que han pesado Más de 100 gigas Y ese juego Que es más ¿Alex ha jugado Roblox? Esa solo 4 Y es como Todo gigantesco Pero es que Sigue un poco La La lógica Tipo Minecraft Ajá Exactamente Entonces pues Con eso Tiene suficiente Para tener un chingo Contenido Y además ¿Cómo se llama? Vas subiendo La experiencia Conforme vayas jugando Y dependiendo Del territorio En el que estés También subes más rápido O más lento La experiencia Ok La pregunta Es la siguiente ¿Cuál ha sido el juego Más cagado Pero el más cagado Que hayan jugado En toda su vida El que digas No mames Que pedo Que mierda jugué Es que hay un juego Yo yo Espera Espera En plan chido De que Está bien cagado Me dio mucha risa Que acabo de jugar O que rayos Esas 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 Ajá Llamas Un juego WTF Básicamente Ok Yo 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 Primero Para la Wii Nos compraron A mí A mis hermanas Este Ah porque La Wii no la regaló Mi tío Este Pero la dijo La vamos a dejar En casa de tu abuela Para que la empujen Todas Y yo de no mames Luego mi mamá La compró otra ¿No? Pero Este Esa fue la primera vez Entonces mi abuelita Procuraba A veces comprarnos Un juego Cada dos meses O así Para todas Porque teníamos Cuatro controles Pues se le ocurrió La gran idea De comprarnos Un juego Que se llamaba Feliz cumpleaños Y literalmente El juego era De hacer una fiesta De cumpleaños Para Para alguien Pero era una puta Cagaba O sea Es que no sé El mundo O sea Este juego Estaba genial Sí O sea Pero es que Era lo mismo Y o sea Era como de Ok Ya hice todas las fiestas De todos los colores Bueno Ajá De todo O sea Ahora que virga Algo O sea O sea Ya sabía Que eran Las mañanitas La canción Y el pastel Y ya se terminaba El puto juego Eso era todo Estaba viendo La mierda Lo terminó En una tarde Este Lo terminó En una tarde Fíjate que Este De juego What the fuck Ah A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Si todavía lo tengo Por ahí El de ¿El de Como Alburian? Ah Hay uno Hay uno Que de plano Está Está un poco Bizarro Que de Solo se lo Compré a Shady Porque de plano No le entiendo Un carajo Está completamente En inglés Se llama Oh my Es un juego De insultos Se llama Oh my Está en Está en Xbox Tienes que Insultar a tu Contrincante Y del mejor El insulto Mejor armado Gana Pues básicamente Son batallas de rap ¿No? Es Es Batallas de rap Son caros Los estaban preparando Wey Los estaban preparando Para ser freestyler Pero Pero hasta eso Tiene secuelas A madre Es Oh my Edición Hollywood De cual Usan personajes De Ya sabes De la De la gran pantalla Como Gandalf Harry Potter Padre Monroe A la puta Me duelen los dedos What the fuck Y de hecho Ahorita estoy Tú Un día Dante Por puro desmadre Por puro placer De mamar Se le ocurrió Buscar en Steam Porque estaba gratis Uno que decía Hay caca en mi sopa ¿Qué pedo? Creo que me suena He's poop in my soup He's poop in my soup Se llama Lo que me daba risa Es que tú eras La puta paloma Que se cagaba No eres No eres una paloma Eres un ser vivo Eres un Caca Eres como un señor ¿No? También podía ser Sí Podías elegir De diferente forma Y además El DLC Porque tú sabes Tienes DLCs Podías elegir A Donald Trump ¿Qué? No mames Salía en 2016 Porque literalmente El tipo siempre se la vi Me echando mierda Del mundo Ahora puedes echar mierda Como Donald Trump Como caña güey Nada más faltaba Y caña güey De hecho creo que Es una Creo que es un Otro DLC No Yo Yo literalmente Yo estaba Con esa madre No sabía Qué pensar Y yo Si de no mames Sí Oigan A ver Que dicen eso No se han dado cuenta De No sé si tengan Telefonos Este Perdón Si tengan juegos En su celular Pero últimamente Como que Los Los videitos Que salen De los anuncios Para los juegos Cada vez se ponen Más creepy No lo han visto ¿Cuál ha sido El anuncio Más raro Que han visto De algún juego Antes de pasar A la siguiente pregunta Falta Bueno falto yo Pero faltaba Alguien más De contestar La última pregunta Tú también ¿Verdad? Falte ¿No? ¿Cuál? La de What the fuck De hecho a mí me faltan Dos preguntas Pues si cierto A ti te faltan dos ¿Qué pedo? Perdón Siempre se agarran a hablar Y agarran otra pregunta Dejamos hablar Pues para eso es Está con tu vida Pero dale A ver ¿Cuál es el juego Más what the fuck? Juego más what the fuck Es que estoy buscando El nombre Porque era un nombre Japonés Es una Es una novela visual Y lo peor es Que es peor Aún que la de La Disco No es la De las palomas No, no, no O sea Es un juego Pero no es Presado La paloma Está en caer O sea No, es uno Donde Donde te tienes Que escoger Con quien Con quien persona Que es buleada En la escuela Vas a quedarte Pero Cada una Es la representación Física de una droga De hecho a la poncha O sea Una es la heroína La otra es Este La Antidepresivos Y ¿Cómo se llama? Y este Toques ese estilo Y la otra era Ay no me acuerdo No lo jugué La tercera ruta Pero yo ahora sabía como que ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Aléjate que una No se llama Furiko Vamos a jugar Una de questions Ah Mogeco Castle Es el juego Que estábamos diciendo Anteriormente Que era de la morra Que iba acá Que era de los gatos Era RPG Maker Ajá Mogeco Ah Esa también No mames Antes Shari Compartió un chingo De ese juego Sí Por eso Te parece Me acordé Sí Es cierto Güey Yo creo que nunca lo jugué Pero lo ubico Porque tú vivías Compartiendo cosas En Facebook De ese juego O sea literal Ya lo encontré El juego más raro Que me ha sacado Que así Aparte El de decírselo Las drogas Se llama Yume Miru Kusuri Que te mira la cosa Yo te miro La que Yo te miro La que Yo te miro Es como cuando yo Miras la cosa Es como cuando yo digo Estoy viendo Mirai Nikki Estás viendo La mirada de la naca A huevo Mirai Nikki Nunca supe Cómo se llamaba Mirai Nikki Es que le está diciendo A Nikki Que mire en un lugar En específico Mirame el Nikki Mirame el Nikki Entonces Ahora si Este Ok A ver La primera pregunta Este Subidón Estoy entre Estoy entre dos Estoy entre Creo que voy a optar Por Bayonetta Güey Ah bueno Bayonetta Es Bayonetta No puedo contra eso ¿Por qué? ¿Por qué dices Que es buena parte? No No es Subidón Y el juego No 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 Y el juego What the fuck Este Mira hay uno que se llama Don't Out Conti Ajá Y me Se me hizo reír y todo el pedo Pero está muy tranquilo Sin embargo Tengo uno en mi repertorio De haberlo jugado Aunque fuera nada más En la exhibición que daba El Walmart Cuando era niño Ok Y me tocó jugar Postal Güey Ok El segundo El segundo Postal Güey Me tocó Ah el Postal 2 Eso ya es muy chido Yo tengo el 2 Con el DLC No mames Esta verga es ese juego Pero si está cagado Porque puedes ir haciendo un desmadre Me argente Y el DLC está chido Es como el juego de Hatred Eh no 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 Hatred Hatred es básicamente Estoy loco Y voy a Voy a Perdón No no Soy americano Y voy a defender Voy a defender mi derecho Soy grijo Y se me olvidó hacer esto En la secundaria Es Este Voy a defender mi derecho Al uso de esta Este Como se llama M4 Pero Pero no 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 El postal es más como De que si el güey Pierde la cabeza Pero es que Te lo Si juegas Te das O sea si le prestas atención Un poquito a la historia Te das cuenta que Te cagan el palo O sea puedes Seguir jugando Sin matar a nadie Pero te empiezan a cagar el palo Y te empiezan a cagar el palo Hasta que ya no puedes Y tu reacción directamente Es Le voy a pegar Güey Y de repente Se hace un puto caos Y eso hay algo gracioso Mande Ajá Y eso hay algo gracioso Hay una Hay un ¿Cómo se llama? Hay un Easter egg En el juego de Poca 2 En el cual Se encuentran Unos lentes de realidad virtual Apareces en un mundo De realidad virtual Pero con el Anuncio de Próximamente En Steam Me acordé De la vez que mi abuelito Son unos lentes De realidad virtual Se cagó Este baño De los No abuelo Es la sala No abuelita No En el No abuelito Esa no es una aspirina No sobrepido Abuelito Dime Abuelito No Esa no son las aspirina Bueno Este Chicos Más que nada Son para dormir La verdad Yo siento que a este Le podemos dar una segunda vuelta Y ya para Igual Podemos Y así de Y así de Espérate No, perdón No, no, no Continúa Este es un tema Que se puede alargar mucho Pero Lo malo es que es entre semana Y todo el mundo Tenemos cosas que hacer De la mañana De hecho ¿Es una entrehumo Y espuma parte Esto, parte aquello? Sí O sea, puedo hacerlo Esto Ya leyeron Lo que escribió El patafón Para tocarle el patafón El patafón Pero antes de terminar La verdad Ya hemos tenido Ya hemos tenido Mundos así Para eso Está grande Como mi representación Legal Ante ese tipo De aspectos Videojuegos A las cuales A mí me maman Me cagan Me excrementan Me chocan ¿Por qué nunca te gustó Minecraft? No juego Minecraft Es que No puede molestar La molestad 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 Ir al Nether Lo visual Del juego Tener cultivo Y vos Ahorita hay un buen De packs Se les pueden poner Packs Para que no se ve Exactamente Igual De hecho No, eso explícales Dante Explícales Es estresante Para ella Es estresante Del aspecto De que es demasiado Pacífico Demasiado tranquilo Le digo Al pacífico Cuando lo pones En modo difícil Se pone bien denso ¿Sí? Sí, cuando lo pones En hardcore Mis amigos De hecho Yo ya voy En dos mundos Que pierdo en hardcore Y que se tienen Que ir a la mierda Tengo literalmente Una serie Que se llama Minecraft Survivor Que no he podido Pasar del capítulo 5 Porque siempre me muero No Es que Yo no soporto La jugabilidad No la soporto Yo la odio Dante Intentó que me gustara El juego Y vio que me puse mal Me encabroné Me acordé La vez que fui a casa de Shari Y me puse a jugar Minecraft Bueno Bueno va Va Te comprometes a Dante Jugando El juego O sea En el servidor Haciendo la idea La idea Ajá Y tú comentando No mames Yo creo que Dante juega Comenta el juego Otra parte Pero el cotorreo Que estamos acá Está dentro del cotorreo La idea La idea principal Es Vamos Vamos Los cuatro Vamos Los cuatro A pasarnos Minecraft Todos juntos En una misma Me siento como Si fuera relleno Y eso no me molesta No te preocupes Comprando el contenido Pero el mono Se coge Los alienos En TV O sea Así me siento yo Loco Tienes un tan Destrojo Eres mi representante legal Eres mi marido Lo que no pueda hacer Tú lo haces Corazón Ay qué rico O sea Hablando con la legalidad No Es que yo no Quería tener Respuestos Es que La verdad Quería aventar El control Si no fuera Porque tengo Una paciencia Marca Diablo Y porque sabe Que me voy Re encabronar Si se le ocurre Tira el control La única vez Que de plano Perdí los estribos Fue en el code Bain Y le di Y le di literalmente Un cabezazo Al control Le destrocé El joystick De un cabezazo Ah el code Bain Estaba chido Si cierto Lo único que necesitaba Era seguir farmeando Si Es el pedo Lo único malo De ese juego Que necesitas estar farmeando Un chingo Ah de hecho De hecho Perdón Eso me lleva A un juego Se me olvidó No había terminado Con la pregunta Del juego De más tiempo Y el code Bain Me recordó Un juego Que me quitó Un chingo de tiempo Y no sé Si me quitó Más tiempo Que el Skyrim Más que no Fue No No Mucho más Fue El Assassin's Creed Odyssey De hecho Me sorprendió Que no dijeras Un Assassin's Creed Es que Los Assassin's Creed No suelen ser tan tardados O sea Los clásicos Ni de pedo Yo me los terminaba En unas ¿Qué te gustan? 20 horas Yo creo O menos Unas 13-14 horas Pero Adicto ¿Cómo? Adicto No eran tan No eran tan Difíciles de terminar Sobre todo el primero Y el segundo Eran muy rápidos De hacer Pero Lo que vendría siendo El Odyssey Adictos El Odyssey El Odyssey No mames Necesitas Farmear Un chingo Puedes jugar Muy bien Pero si ese Jefe Nivel 50 Y tú eres Nivel 47 Si 47 Mientras no estés Dos niveles Abajo Si no mal recuerdo O tres No le vas a hacer Nada No le vas a hacer Nada Yo estuve a punto Yo estuve a punto De vencer A un jefe A base La palabra Le vale Tres pingas Enormes Era de un rango Menor Y se chingaba Rangos mayores De hecho Es que El problema Es que el juego Está diseñado Para que No lo hagas O sea Cocos Es la suerte Más grande Del fucking mundo O sea Si se puede Pero te vas a tardar El pedo es de que Me acuerdo que una vez Estuve a punto de vencer Un jefe Tres niveles Arriba de mí El pedo es de que Me descuide Por un momento Y con un putazo Te tumban O sea Con un putazo Tienen No No Simplemente es injusto Simplemente es injusto Ahí va Este Ese día Fuimos de visita Charillo A la casa De mi suega ¿Y qué pasó? Estábamos viendo A mi cuñado jugando Él era nivel Nivel ¿Qué te puedo decir? Nivel 13 El Puto Puto vos Que estaba enfrentándose A nivel 25 Dices ¿Qué estás jugando? Así es que Todo dice A la mierda Te estás jugando Contra un verga De nivel 25 ¿Sí? ¿Qué nivel es? 13 A la mierda Estás bien Estás enfermo ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Estás enfermo Bruce Wayne Si yo soy vicioso Para ciertos juegos Él se lo lleva De forma extrema Sí Sí Porque Me gustaría Me gustaría también Hacer otro appointment O sea Ya quedamos Entonces Para el otro jueves Hacemos la parte De los videojuegos Porque tal vez Nos quedaron Como mil temas Más Hablar de videojuegos Muchos más Pero El fin de semana ¿Pueden hacer una Hacemos unas partidas Del Sea of Thieves En vivo? Sí A no sé Que me cooperen Para un Game Pass No sé cómo Me he ocupado El sábado Pero si se puede Puede que el sábado En la noche Yo tenga chance Yo no tengo Ponzola Porque estoy pobre No A Taquito Nos vamos a esperar Para tirarle paro Cuando sea con el Minecraft Para tirarle paro Ya Ok ok Yo tengo el Minecraft Pero Va No Sí Sí Pero Te vamos a ayudar Porque tienes que instalar El Tienes que cerrar La aplicación del Xbox Para poder tener Estar en el chat Y vos Como lo hicimos La primera vez Con el primer El primer El primer podcast Que no Que no debió existir Que no fue podcast Que no debió Existir Era Rocket League De hecho El poco es que jamás Existió Pero igual existió Porque debía existir Al final La razón por la cual Desgraciadamente Abrí Twitch Ah cierto Porque el estudio Insiste 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 Lo mencioné Justamente En la entrevista Del otro día Por sus culpas Abrí Twitch Dios mío Ay Vergo Oye ¿Vamos bien? Ay 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 no mames aquí ya el bar cierra bien temprano porque aquí espantan lo malo de que todos seamos adultos responsables eso es eso hacerlo más temprano también porque igual es que yo les dije que desde las ocho pero no pudieron no ya sé es que yo me ocupe wey tengo una chamaca que está pasando casi su pubertad está haciendo las tareas en computadora como esperan que en la noche temprano la chamaca fácil le quitas la computadora y que se fríe con las tareas ya sé que mi hija este es tu futuro académico pero yo tengo que hacer el stream pero le dices a la maestra que me vaya a visitar el canal y que se suscriba y que tuviste que prestarle la computadora a tu tío el cojo porque estaba feliz ok porque su tío ya se la había robado no mames no sean cabroneses mi hija se está esforzando ya va a entrar secundaria la madre que rápido pasó el tiempo bueno banda ya no hay más cervezas ya no hay más alcohol así que aquí se rompió una jarra y cada quien se va a la ver no es que esto este van a la verdolaga se dice sus redes sociales se rompió la jarra y cada quien a la verdolaga el podcast ah no fue entre un Shari eh tus redes sociales ah de tus redes sociales pues ya saben Shari no coar tanto en facebook y en twitch como Shari noco este nos vemos a los que están este las convenciones de whatsapp y todo ese pedo va a venir la 100 magics este 2 de abril ahí me van a ver y va a ser el primer debut de rexila así que también no vayan a faltar gente que es mi cuñada y más vale que vayan y no es subsidiaria del producto de Sodorante Rectona este Dante redes sociales pon tu canal y hasta unirnos en streams pues ahora ahorita si ya estoy subiendo cosas en stream ahora si ya voy a por fin subir más cosas más contenido es Dante Stroud y pues ya Dante Stroud recuerden Chocolatero tus redes ven un zorro emperrado es Dante Stroud pues ahorita siguen inactivas mis redes porque no he hecho ni más han perdido espérame este mi canal es el Chocolatero Gaming todo pegado el Willy Wonkos el Willy Wonkos le quería poner el Hershey's pero no me dejaban me iban a demandar oye Chocolatera cuando haces streams y por qué no el Gerson de Nazaret también hubiera sido una buena opción este como se llama la neta no sé es que ya depende de cuando tenga tiempo al Chile si andamos de por sí yo nunca me conecto y pues es principalmente por lo mismo de que por lo mismo de que no o sea no cuento con demasiado tiempo libre y pues en el caso de Didande igual que yo entonces este por eso por eso Boom Boom no se conecta nada no hay pedo pues el Chocolatero Gaming ya se viene contenido pronto si y taquito tus redes ah no no pues literalmente agreguenme a Roblox para jugar él y taquito 1 y siganme en Twitch él y taquito 1 oh dios mío esta loca juega Roblox oh dios mío este Gerson quería si algo Choco como como no te quiero ah no es que tengo un par de proyectos sobre todo o sea tengo el proyecto por ejemplo del club de lectura y está el otro proyecto que estaba hablando contigo aunque ese todavía estoy pensando cómo plantearlo para que vaya bien eh y ando con una idea porque puede que consiga una tableta de dibujo entonces podría ponerme a dibujar en vivo aunque no lo hago muy bien este practicar básicamente o sea lo que quiero simplemente es practicar y pues pues igual no estar solo mientras practico y para por lo menos para que me digan no güey está mal la línea no iba ahí bueno por cualquier cosa y anticipadamente te lo pido por favor dos Big Macs y unos papas grandes te lo pido ah si no 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 de hecho de hecho si todavía o sea de hecho mañana me tengo que presentar al McDonald's como a las 8 güey no mames este banda a mí me pueden seguir en Instagram como Axel Lucky 1996 el Lucky el Lucky de suertudo en YouTube ahí se resumen todos los streams ahorita se retrasa un poquito pero ya miércoles se van a subir los videos miércoles mañana viernes o hoy viernes mejor dicho y el domingo y ahí otra vez normal los videos se suben ya saben lunes, viernes y viernes a partir de la mañana tiene que estar ahí subido el video en YouTube en Axel Así que banda los quiero un chingo y nos vemos en estos días Bye 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 Bye